Bendiciones infinitas mis queridos oyentes les habla Leni arroba vida sucesión para despedir el año he querido escribir un mensaje y a decir verdad he quedado en silencio pensando en todos los caminos que recorrí no sólo con mis letras sino compartiendo la de escritores de distintos países en este su programa la voz de poeta me siento bendecida por todos los regalos de dios y aunque fue un año duro no dejó de ser hermoso al contar con personas especiales y ahora culmina lleno de retos no esperados de la esperanza de llenar nuevas hojas de este libro en que se ha convertido a la vida así que sin más sólo puedo decirles que es tiempo de abrazar de amar y combatir el silencio de nuestros corazones para que en este venidero año no sea simplemente un viaje les extraño con todo el corazón y así con ese sentimiento que me acompaña extiendo mis brazos cálidos a todos ustedes esperando transmitir todo lo que guardo en él no olviden que ésta siempre será su casa me despido de todos ustedes por este año y en nombre de fernando ismael barrientos desde los controles argentina que hace posible contar con este pequeño espacio feliz navidad y próspero año nuevo para todos ustedes